¿Qué tal queridos amigos? Pues bien, las encuestas se van cerrando. La última que he visto propone una situación casi ya de empate técnico entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Una diferencia de cinco puntos entre la primera y la segunda. ¿De cinco puntos? En cuestión de unos cuantos meses. Ya hemos dicho que a Xochitl le falta un poco de condición para hacerse ver y hacerse conocida incluso en muchas regiones del país. Aunque parezca increíble, todavía a estas alturas a Xochitl no la conocen un gran sector de la población, sobre todo los más humildes, en donde tiene su voto duro morena, por razones que ya son suficientemente claras y han sido suficientemente explicadas. Pero lo importante de esto es que los que parecen que están buscando quitarle votos a la coalición, al Frente Amplio por México, al Frente Opositor, pues nos damos cuenta de que han fracasado. El Movimiento Ciudadano va camino al desbarrancamiento total. Suele ocurrir que cuando se crea un movimiento, si no tiene éxito, el que lo funda es el principal detractor del mismo. Esto está pasando con Movimiento Ciudadano. Ya se está rompiendo por completo. Hay una decisión que si no se ha hecho efectiva ante los medios, si se está sintiendo ya como un terremoto como el del 19 de septiembre de 2017 y el del 1985, un terremoto que está removiendo todo aquello que conforma la fuerza intrínseca de este partido, que como señalé en alguna ocasión, es el partido que más había crecido hasta hace tres años, de nada alcanzar hasta el 7, 8% de las preferencias electorales y ganar dos gubernaturas importantísimas, las de Nuevo León y las de Jalisco. Bueno, en el caso de Jalisco, Enrique Alfaro ya tomó distancia de Dante Delgado. En el caso de Nuevo León, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, también ya tomó distancia y ya dijo que él no va a ser quien divida a la oposición. Un buen detalle de este joven alcalde. En cambio, el niñato que gobierna el estado de Nuevo León, pues ese sí quiere ser candidato a la presidencia. Lo tenía como que reprimido el sentimiento porque prefería, decía, al alcalde, a Colosio. Pero cuando Colosio pone las cosas en su exacta dimensión, entonces Samuel García saca la cabeza y dice, yo quiero. Y todo esto se debe a que Dante Delgado ha jugueteado con su partido, hablando de Marcelo Ebrard, hablando de Samuel García, dividiendo como esa especialidad también de López Cuarto. Pero, ¿por qué Dante Delgado actuó de esta manera? Pues resulta que Dante, pues como sabemos, ha tenido una formación periodista de toda la vida y cuando salió de la cárcel, endurecido por ello, estuvo casi dos años en prisión después de haber sido gobernador de Veracruz, resulta que funda el Movimiento Ciudadano. Entonces se llamaba de otra manera Convergencia, el partido de Convergencia. Y ahora ya se llama Movimiento Ciudadano. Y ha cometido una serie de complicidades con el gobierno de López Obrador que se tradujeron, entre otras cosas, en que fue uno de los beneficiarios directos del más grande fraude que se ha descubierto hasta este momento de la Cuarta Transformación. El fraude de Segalmex, que según el gobierno fue de 9 mil millones de pesos y según los datos que tenemos todos los periodistas, llegó a 15 mil millones de pesos. La diferencia de 6 mil millones es suficiente para superar la estafa maestra que tanto ensució al régimen pasado, el de Peña Nieto, y acabó con Rosario Robles Berlanga en la cárcel, acaso injustamente, porque no se persiguió a los verdaderos responsables de la trama corruptora, a los secretarios de Hacienda y al propio presidente Peña. Ahora no se persiguió más que a los mandos intermedios, se salvó al director Segalmex colocándolo en la Secretaría de Gobernación, ahora sirviendo a Luisa María Alcalde, la nueva Secretaría de Gobernación, y no se dijo nada de los beneficiarios. Pues uno de los beneficiarios es Dante Delgado, de los beneficiarios a la mala, por fraude. Y resulta que hay ahí el intento cordial con el presidente de la República que le dice, tú te disciplinas a lo que yo diga y tu expediente está en el aire. No le vamos a hacer caso. En caso contrario, te sacamos el expediente y vas a ver que vas a terminar otra vez en la cárcel. Y esto pues tiene a Dante Delgado sujeto a las instrucciones de López Cuarto. Y López Cuarto, claro, quiere que el Movimiento Ciudadano participe con un candidato que le reste votos al frente hambre opositor, porque ya se dio cuenta que las encuestas comienzan a variar en contra de sus predicciones, de las predicciones de Palacio Nacional. Esta es toda la trama. Mientras tanto, Marcelo Ebrard, el ombligo de México que se cree, sigue en su tonta estrategia de mantener la incongruencia y la incertidumbre. Dice que ya elevó a la calidad de asociación civil a su movimiento democrático dentro de Morena, sin salirse de Morena. Es decir, sigue deshojando la margarita cuando ya nadie le hace caso. Lógicamente, esto le hace perder puntos en cuanto a la posibilidad de encabezar al Movimiento Ciudadano en la lucha por la presidencia y hace ganar a Samuel García esa bandera que tanto se arrebatan aquellos que, infortunadamente, no son señalados por los dos grandes parentes, el de Morena y sus adherentes y el del PRI-PAN y PRD. Pero bien, ¿cuántos votos puede quitarle Samuel García al frente opositor? Bueno, se calcula que un 3% de los votos, 3%. Duelen, pero pues a lo mejor el 3% no se los quita al Frente Amplo, sino se los quita a Morena, porque Morena es el que se bifurca para atrapar a un candidato del Movimiento Ciudadano. Pero me dan cuenta de este entremanejo que existe, este entresijo terrible que nos demuestra cómo el López Obrador quiere, de alguna manera, dominar por completo el espectro electoral, metiéndose hasta el cuello en él, incumpliendo la ley, burlándose de los órganos, de los árbitros electorales, burlándose de los mexicanos, burlándose de lo que él mismo dice, de que se va a retirar a su rancho la chingada apenas termine su gobierno, nada más lejos de su pensamiento. Hay que interpretar lo que dice, pero al revés, para entenderlo. Y López Obrador lo que busca es ser un jefe máximo de la transformación, porque el de la revolución era Plutarco y Lías Calles, un jefe máximo que dirija desde la chingada a quienes ha mandado cien veces al carajo, para que vean ustedes el tipo de altura cultural que mantiene a López Obrador en la presidencia. Estoy utilizando palabras y adjetivos que ha puesto de moda el propio Andrés Manuel, el propio mandante pelacustán, como yo le llamo. Y esto es como consecuencia también de una actitud sumisa, pasiva, por parte de la sociedad, que está viendo esto como se ven los toros desde la barrera. No, 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 hay que participar, hay que ver las cosas, hay que estudiarlas, porque la situación electoral va a determinar el futuro de los que vienen detrás de nosotros. Y esto debe ser para nosotros, para todos, lo más sagrado, lo más sagrado de nuestras vidas, rescatarlos de la impudicia y la inmundicia en la que nos ha arrojado esta cuarta transformación miserable. México tiene todavía mucho que decir y lo tiene que decir y tiene que demostrar con valor que puede evitarse un enfrentamiento civil de incalculables consecuencias. No me van a callar y lo digo con cero cabardía. ¡Gracias!